Gracias por el espacio, mi nombre es Celina, soy la mamá de Conrado, actualmente estamos luchando por una vacante en la escuela pública en la sala de uno, nosotros con el padre lo inscribimos en el jardín del ex-Ministerio de Ciencia y Tecnología, debería de Secretaría por las medidas de ajuste del actual gobierno, que es donde trabaja el padre Santiago. En la Argentina hay un convenio colectivo que prevé que en cada establecimiento debe haber un jardín maternal cada 50 trabajadores, pero bueno, eso no se cumple, por lo menos en el Ministerio de Tecnología no se cumple, ya que hay, bueno, sala de uno, 17 vacantes para más de 500 trabajadores, así que bueno, nosotros lo habíamos inscrito ahí porque Santiago trabaja con nada completa y bueno, me pareció la mejor opción para que él estuviera presente, ya que mi trabajo requiere mucha más movilidad. Yo me dedico a la viaja de Lela, que también, bueno, en este contexto está muy perjudicado, estamos viviendo una crisis bastante fuerte, sobre todo por la apertura de importaciones, de prendas terminadas, por las listas de precios que se dolarizan, bueno, muchas situaciones que hacen que los clientes ya no compren con fluidez telas, ¿no?, que dejo de ser de consumo, digamos, habitual, ¿no? Entonces, esas cosas, entre otras, hacen que me vea obligada a salir cada vez más tiempo a la calle, ¿no? Mi trabajo es un trabajo informal también porque yo no tengo sueldo, no tengo recibo de sueldo, cobro si vendo y bueno, eso genera trastornos económicos y también anísmicos, más en esta situación que estaba contando un poco. Así que, bueno, en mi caso, por ejemplo, como hablaba Bonati, yo tuve que reincorporarme a los tres meses de haber tenido a Conrado porque hubo otra persona que se estaba cubriendo en el momento en el que yo estaba de licencia, pero eran tres meses, no es que podía decidir, ni siquiera podía decidir si me tomaba otros tres meses sin cosa de sueldo, sino que si quería mantener el cuento, tenía que volver a los tres meses, que es lo que hice, digamos, obviamente con todos los trastornos por ahí que se implica, sacarse leche para dejarla preparada, no sé, mil cosas, ¿no? Que bueno, sobre todo en el trabajo mío que es como muy, tenés que estar muy pendiente de atrecer el teléfono, que eso no lo podía superar ni siquiera en los tres meses que tuve de licencia, ¿no? Así que bueno, después de eso, que son un poquito más o menos los trabajos, ¿no? los trabajos nuestros, nosotros obviamente escribimos y no salió la vacante, ¿no? pero entonces definimos que íbamos a arrancar con una red de cuidados, que en este caso está conformada por mi mamá, por una amiga y por mi hermana. Mi mamá que vive en general las de las escuelas a 70 kilómetros y bueno, viaja en tren todos los días que tiene que cuidarla con mano, que está jubilada y que sigue trabajando porque obviamente necesita, lo necesita para vivir, que sería lógico que pudiera visitar al nieto cuando quisiera y ya porque no debe estar obligada a hacerlo bajo estas circunstancias que, bueno, hace que corra todo el día por el tren, que llegará, digo que bueno, es todo un trastorno. Y también, por ejemplo, la amiga que, mi amiga que cuida también a Conrado, ella puede hacerlo porque también está en una situación precaria de trabajo, ella da clases de patín sobre hielo, bueno, obviamente y que para mantenerse con este trabajo, tiene que estar todo el día laburando, ¿no? Entonces, por más de que trabaje, tiene que estar lunes, muchas veces, bueno, ni siquiera puede generarse clases, entonces tiene tiempos muertos que en vez de usar para descansar, bueno, usa para ayudarme a mí y a mí hace unos pesos extras, pero bueno. Bueno, siempre es como relegar a la mujer de todos sus derechos, ¿no? Bueno, también se encarga mi hermana, María, que bueno, ella está acá, así que ya le descansé a Conrado, porque no puede venir a verme sin tener una función de cuidadora, pobre. Que bueno, ella se recibió en esta facultad, licenciada en Letras, doctora en Artes, ahora tiene una beca postdoctoral en el Conocer, y bueno, también lo cuida porque tiene alguna cierta flexibilidad horaria, digamos. Bueno, pero bueno, ay, perdón, pero... Vente telas, vente telas. Sí, sí, bueno, es que no hay radio, por ahí las 10 de la noche, ellos dijeron, por ahí las 10 de la noche me llaman, sí, sí. Bueno, no, lo que decía es que bueno, tanto para mi vieja como para mi hermana, la realidad es que debería ser algo no pautado, venir a visitar al nieto o al sobrino, o poder venir a visitarme a mí también, y no depender de estar yo saliendo corriendo y dejarle al bebé y poderle hablar. Bueno, son todas consecuencias, digamos, y en este caso siempre como que se asocia que el mandato por ser mujer y por ser de mi red le corresponde a ellas. Como que, digamos, estas tres mujeres como que están siendo perjudicadas en sus tiempos libres de ocio, de descanso, porque el Estado no se hace cargo de las vacaciones que tiene que evitar en la educación pública para todos nuestros niños. Y esto en general sucede en la mayoría de los hogares donde las redes son generadas a través de las madres. Hay excepciones, obviamente, no digo que no, pero en general como que no se cuestiona eso. Yo pensaba como que no está contemplando que, no sé, los amigos de mi marido cuiden a un bebé de un año, ¿no? O sea, que uno no se lo imagina mucho en la cabeza, si bien podría suceder, ¿no?, pero uno no se lo imagina. Bueno, también quería decirles que, bueno, que en este caso la familia de mi compañero vive en Vierma y en La Plata, por eso tampoco podemos contar con ellos, que también sería de gran ayuda el caso de si uno tiene la posibilidad, ¿no? Y bueno, se habló mucho de malabares, yo también lo tenía inscrito como vida de hermano en una red, una red de cuidado es un poco hacer malabares con la organización y hacer malabares para poder trabajar como regularmente, porque me pasa esto de que la informalidad del trabajo, en la que muchas veces los sorprendentes se demoran en atenderte, y uno ya está pensando, voy a llegar tarde del reemplazo de la creadora que tengo en casa, que a su vez tiene su vida, y por ahí coordinamos un horario, coordinamos que tenían algo que hacer y termino un poco volviéndolo yo a ganar con eso. Y bueno, se me ocurrió un poco pensar en eso, en por qué siempre en general las mujeres ocupamos esas tareas de cuidado, estuve consultando una encuesta sobre el uso del tiempo y del trabajo no remunerado de 2013, y bueno, ahí lo que evidencia es que con la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral, se hace más necesario contratar, cuidado extraño, ¿no? Pero para esto obviamente uno necesita poder adquisitivo, o sea, no es... Necesita uno poder adquisitivo, y bueno, esto genera desigualdades, obviamente, entre la gente que puede pagarlo y no puede pagarlo, y bueno, en este caso, nueve de cada diez mujeres participan del trabajo no remunerado que uno dan, en comparación con los hombres que, entendés, son seis de cada diez. Bueno, para terminar, les cuento que nosotros nos acercamos al colectivo de la vacante su derecho para iniciar todos los reclamos pertinentes cuando en febrero no sale la vacante, ahí nos pudieron contener, nos explicaron cómo estar en cada etapa, y además iniciamos un amparo que tiene fallos favorables, pero hace más de un mes el gobierno de la ciudad apeló, por lo tanto los tiempos se dilatan, no sé hasta cuándo, porque ya estamos a más de un mes desde la bancada de las clases. Y bueno, lo que... un poco para cerrar, o sea, lo que me parecía a mí que una vacante es la escuela pública, no sólo que es el derecho de mi niña a estudiar, y de los padres a poder también dejarlo en un buen lugar, donde uno sienta la confianza y donde... donde... rompí el micrófono. No, bueno, como que... como que permitiría la organización familiar... ahí va... que permitiría la organización familiar tanto en cuanto al tiempo, como en el ahorro de pagar plata a gente que lo cuide, y también que permitiría una rutina a Conrado, de ver niñas de su edad y de poder vincularse con ellos. Así que bueno, eso es básicamente mi caso. Ojalá puedan apoyar esta lucha, que bueno, es nuestro derecho, es larga, pero bueno, es nuestro derecho, y también los quiero invitar mañana, que vamos a estar concentrando en el Ministerio de Educación del 9.30 a 11.30, para que se tome en cuenta nuestro reclamo y bueno, para el cambio de vacances. Gracias. Bueno, para ir cerrando, retomando, y abriendo de nuevo, lo que se está produciendo en este momento de lanzamiento, o de inicio de este proyecto, básicamente tiene un objetivo que es poner en diálogo, poner en diálogo saberes, poner en diálogo experiencias, poner en diálogo de... bueno, a veces nos cuesta pensar con otras interlocuciones, ¿no? Y entonces la apuesta que hicimos, que estamos haciendo, es tomar algunos de los temas de coyuntura alrededor de problemas irresueltos, y en particular irresueltos en la ciudad de Buenos Aires, donde no se puede hablar de falta de presupuesto, ¿no? Porque que no se hayan construido jacines, que no se hayan construido escuelas en la zona sur de la ciudad, después de 12 años del mismo gobierno, y después de todas las otras obras de infraestructura que el mismo gobierno de la ciudad viene llevando adelante, realmente no se puede pensar que es un tema presupuestario, ¿no? Un tema que no hay recursos. Dije, como en el último año, o el ajuste en educación, no es que no hay recursos. Hay una decisión política. Esta decisión política está, en el caso de la educación, y creo que acá quedó bien desplegado, orientada básicamente por una mirada sobre la sociedad, un concepto de sujeto, inclusive, ¿no? Los sujetos que, en este, lo que llamamos neoliberalismo constante de insistencia, es un liberalismo que en muchos sentidos es un individualismo, ¿no? El individualismo salvaje que es, se supone que cada persona se tiene que hacer cargo de las decisiones que toma, suponiendo que sea una persona aislada, ¿no? Un sujeto aislado que no tiene una historia, que no pertenece a un sector socioeconómico, que no pertenece a ningún sector sociocultural. Entonces, y esta decisión, cuando miramos a la educación, es evidente que se fue reflejando en este achicamiento del nivel, ¿no es cierto? Este achicamiento del nivel inicial, el cierre de las oportunidades cuando existían, la no construcción. Es más, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se arriesga a perder juicios, porque ha perdido juicios ya. Se arriesga a perder juicios y a tener que pagar jardines maternales privados porque afirma convicción de que no es su función. O sea, es una decisión política, claramente. Y una decisión política que obviamente tiene que ver con un concepto de educación y de sociedad y que desde la perspectiva que lo miramos en nuestra facultad está fuertemente articulando una mirada sobre la educación y una mirada sobre el cuidado, ¿no? Y esto también se está produciendo, son debates que se están produciendo fuertemente, cuando hablamos con algunas compañeras alrededor del tema de este primer informe, en muchos sectores, sobre todo desde los feminismos, me decían, en los feminismos tendríamos que tomar mucho más explícitamente el problema de las vacantes y creo que es un problema interesante para que los feminismos mucho más profundamente, estoy diciendo que no lo hayamos estudiado, el lugar de las mujeres, pero cuando miramos las reivindicaciones de nuestro movimiento, tenemos muchas compañeras, y bueno, evidentemente poder volver a pensar al cuidado como un problema feminista, porque el patriarcado se va a caer pero todavía no se cayó, ¿no? y entonces como todavía no se cayó el problema del cuidado infantil, la responsabilización sobre el armado de las redes o el hacerse cargo de manera directa en general, tiene estar a cargo de mujeres, más tías, abuelas, empleadas, ¿no? porque también, después empleamos otras mujeres. Entonces, poder profundizar la reflexión sobre la política educativa, las políticas de cuidado y el movimiento social de las mujeres, es un momento clave para hacerlo. y también tendremos que poder inclusive tener inteligencia política, porque ¿por dónde le puede llegar el traslado a hacer el discurso público a un gobierno que parece que no le entra ninguna? No le entra ninguna y además tiene una protección mediática salvaje. Entonces, intentamos quebrar la protección mediática, generar los informes e intentamos también pensarlo desde otro lugar. Es un problema ser atacando los derechos de las mujeres, además de atacar los derechos de la infancia, ¿no? Y también creo que lo que se está produciendo, y no voy a poner en poca de comparir una palabra que no dijo, pero yo pienso que mucho tiene que ver cuando las asociaciones, por ejemplo, en un lado de los vacantes, se miran a sí mismas, ¿no? Se miran las asociaciones, se miran las personas y se ven todas mujeres. Hay un proceso que está pasando en nuestro país, que es muy interesante, que algunas compañeras caracterizan como un feminismo popular, que ni siquiera se autodesigna como feminista, pero que empieza a haber una reflexión respecto de la propia condición femenina, ¿no? No necesariamente poniéndose el sello, inscribiéndose en la militancia feminista, pero en algún sentido también la lucha de los feminismos hace que podamos ver, vernos en tanto luchadoras femeninas mujeres que están a cargo de estos lugares patriarcalmente asimilados, ¿no? y que en todo caso forma parte del propio pensamiento crítico que la perspectiva de género lleva adelante. Entonces, también nos parece que estos procesos sociales también están produciendo estas interrelaciones, ¿no? De alguna manera, bueno, arrancamos con este tema porque es un inicio, el inicio de año, pero además es el inicio del observatorio y yo quiero agradecerles mucho, realmente, que tanto a las compañeras de la vacancia es un derecho como a las compañeras que respondieron rápidamente a los pedidos. Quiero agradecer a la Secretaría General que tuvo tanto que ver con la organización y la concreción de este primer informe y en particular esta actividad. Wanda Fragman, Andrés Cárdenas, Garriela Casalobich y, por supuesto, Jorge Bugliota más el equipo que siempre está ahí sosteniendo. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado. Quiero decirles que está presente un periodista de tiempo argentino que tuvo mucho que ver con los informes y que viene sistemáticamente, ¿lo podría decir? Sistemáticamente haciendo artículos en el diario donde yo lo he conocido desde el año pasado con este tema, obsesivamente, realmente marcando justamente la falta de política en nuestra ciudad o la política tal como dijimos, ¿no? La política explícita de exclusión. Y bueno, ahora más para toda la comunidad de la facultad que celebro que acá tenemos todos los claustros y muchas expresiones políticas, el Observatorio Universitario de Buenos Aires es una herramienta y la pensamos como herramienta, ¿no es cierto, Ivana? La pensamos como herramienta para incidir en debates públicos, para generar debates públicos, para recuperar las investigaciones alrededor de diferentes temas y problemas que aparezcan, de modo que también a una gran invitación osada, pero a que la sintamos también como una herramienta de todos y todas y todas que están acá en esta actividad, porque es una herramienta donde la universidad busca, de otra manera popularizar, como a algunas compañeras les dije por ahí, popularizar en el sentido de construir diálogo popular respecto del conocimiento, ¿no? Y para cerrar digo, hoy es el día del investigador científico, sabemos, nacimientos de José, por eso es el día del investigador y hoy somos investigadoras también y es un día realmente de luto por el ajuste que en los últimos días tuvieron, bueno, el ajuste del conocen, la falta de ingresos a la carrera y la enorme cantidad de compañeros y compañeras que van a ver interrumpidas las oportunidades, de modo que también esta es una actividad que busca poner en valor lo que hacemos, porque seguramente para la lucha por el presupuesto, para la ciencia y técnica y por el presupuesto para la universidad, esa lucha no es solo una lucha de las personas que estudian o trabajan en la universidad, es una lucha colectiva y colectivamente también tenemos que construir las herramientas para que se acabe más profundo, ¿no? Así que bueno, nada más y bueno, y gracias a todos, a todas. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.